Como consecuencia de un infarto, la tarde anterior se conoció la triste noticia del fallecimiento del periodista Jaime Sánchez Ramírez, un profesional de amplia trayectoria en los medios de comunicación de Buenaventura. Esta confirmación fue entregada por sus familiares y amigos más cercanos del comunicador, quienes a través de mensajes y publicaciones reconocieron la labor que por años ejerció en Buenaventura Don Jaime, como se lo llamaba respetuosamente. Es de recordar que Don Jaime fue reconocido por sus diversas perspectivas de ciudad, posicionando su programa El Magazine de Jaime como una de las emisiones más escuchadas en la radio, especialmente en la AM, gracias a su particular estilo de denunciar, opinar y confrontar a sus invitados. Desde hace algunos meses inició a transmitir desde su hogar debido a diversas complicaciones en su salud que le evitaba hacer programas de cabina. Jaime Sánchez Ramírez, El viejito querido, como también lo llamaban, fue condecorado por su labor en diferentes ocasiones. Entre ellas se recuerda el recibimiento a la medalla Antonio Ahumada Fernández en la categoría Toda una vida, al periodismo y al servicio de la comunidad bonaverense. Desde las directivas y equipo periodístico de Noticias del Mediodía, extendemos nuestras más sinceras voces de condolencia a su esposa, Doña Elba Tejada, a sus hijos, Jaime Alexis y Sebastián Sánchez Tejada. Don Jaime, que descanse en paz, siempre lo recordaremos.